En principio la interfaz de Minky va a ser así, tienes un sitio para ingresar tu usuario, tu clave, ingresas, después escoges que materia necesitas en tu clase y posteriormente escoges que tipo de trabajo necesitas, si necesitas asesoría para un parcial, si necesitas hacer un trabajo o si quieres asesoría para un proyecto, después te van a aparecer todos los profesores disponibles en su respectiva área, después vas a encontrar una parte de opinión donde vas a encontrar las reseñas y las calificaciones, las opiniones de las personas que ya han tenido clase con esa persona para que te hagas una idea más o menos si es lo que estás buscando o no y posteriormente después de que elijas al profesor escoges el día y la hora en la que quieres tu clase, después de eso ingresas tu tarjeta de crédito, haces el pago y apenas el pago esté hecho ya puedes comunicarte con el profesor directamente y cuadrar los detalles de la monitorea, después de eso ya simplemente tienes el acceso al material extra que ofrece la aplicación para estudiar. Hola mi nombre es Carolina González y soy estudiante de diseño de los Andes. Bueno vamos a básicamente hacer la prueba de un MVP que tenemos para la aplicación de Minky, entonces la idea es que este prototipo que tenemos, la primera versión, me digas que entiendes por cada una de las pestañas que tiene la aplicación. Bueno supongo que en esta primera pues nos escribimos y puede ser usuario y la clara esponja como el correo de los Andes. En esta pues escribiríamos la materia en la que necesitamos la ayuda o la clínica. En esta podríamos también supongo que el tipo de trabajo, no sé si sea un ensayo estudio. Y aquí podemos ver los tipos de profesores o de tutores que nos pueden dar la clínica. Y además aquí también vemos cómo están los comentarios, las calificaciones, los pros y los cons de cada profesor. Entonces pues eso supongo que nos ayudaría muchísimo a saber con quién y con quién no ver las ayudas. Y aquí es la cita para la monitoría. Y también especifica si es individual o si prefere que sea muy fácil, que también es bueno. Aquí supongo que es para pagar en tarjeta de crédito. Está monitoría, lo cual también es bueno. Y ya. Ah, y aquí también hablamos por WhatsApp. Y ahí básicamente es pues una clave de acceso que se te haría como a una base de datos adicional que hay. Ah, ok. Bueno, y respecto al funcionamiento, ¿qué recomendaciones nos darías? Pues no, la verdad creo que está muy completo. Eh, es como recomendación, íbamos en, para seleccionar el horario y la fecha. Ya pero te deberían hacerlo de una manera en donde uno pudiera ver qué fechas ya están ocupadas, como por otras monitorías, y qué horas también no puede el monitor o no se puede dar la monitoría. Y pues sirvía mucho porque yo no perdería, no gastaría el tiempo para darle la cita. Y también, digamos acá, el chat con el monitor, de pronto no sea como para hacerlo más amigable, en menos como así, como la hora, como preparado. No se debería ponerle como la cara al monitor, como con una foto o igual. mailta. Pytmany mailta. sau lerel